Hola, yo soy Edgar y el día de hoy estaremos jugando en GTA V El puente más peligroso del mundo Pero hay algo que también nos impide y lo hace más difícil aún Que es un tsunami de lava Entonces lo que vamos a tener que hacer en este momento Es cruzar el puente caminando Y no caer, porque si caemos vamos a caer a la lava de GTA V Y para completar esto necesito todo su apoyo Denle like, suscríbanse en este momento ¡Vean lo que está abajo de mí! Así es, es lava, yo me voy a aventar de aquí Ha llegado un tsunami de lava a la ciudad Y la única forma de cruzar de lugar a lugar ¡No, no, 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 no! ¡Ya no alcanzo a subirme! ¿O sí? ¡No, no! ¡Ah, sí! ¡Sí alcanzo! ¡Sí, perfecto! Ya llegué, perfecto, miren esto El paracaide se quedó por ahí La única forma de cruzar este puente Es, obviamente, entrando Y tengo bastante miedo ¿Será que eso se rompe? No puedo creerlo No puedo creerlo, o sea No, no, espera, espera, espera Ok, ok Voy a intentar pasar, por favor Confía en mí Que esto lo voy a lograr Ok, atentos Estoy cruzando en este momento Está el primer orificio Y no, no, no quiero pasar por ahí No quiero pasar ¡Wow! ¡Vean eso! ¡En serio! ¡No, no, no! ¡Rápido! ¡Frankie! A ver Ah, espera ¡Wow! ¡No me pasó nada! Ok, ok La ciudad sigue normalita En la parte de acá abajo Ok, fui muy tonto Me acabo de caer Acabo de caer en la lava Vean esto Me voy a echar un ladito expres Antes de subir allá arriba Al parecer cada que mueres O te caes Apareces nuevamente por aquí Ok, voy a estar más inteligente En esta ocasión No me voy a ir por ese lado Ok, ok Allí hay otro Ay, no puedo creerlo Imagínense que vemos un punto Donde no haya cristales O sea, eso sí estaría muy raro ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Frankie! ¡Frankie, Frankie, Frankie! Ok, ok Espera Si yo hago esto Sí, sí, obviamente ¡Oh! ¡Ese helicóptero casi se lleva todo, señor! Tranquilo Esperen Está viviendo algo por aquí A ver Vamos a ver si funciona ¡Oh! Ok, ok Casi me caigo Vamos a ver Si esto funciona ¿Están listos? Ok Lo voy a hacer muy rápido La persona no va a sentir nada Así que en 3 2 1 ¡Ahora! ¡Adiós! ¿What? ¿What? Espera ¿Dónde está sentada la señora? ¡Señora! ¡Vamos! Estoy nuevamente arriba Dicen que cruzando este puente Al final te encuentras con autos deportivos No sé qué tan cierto sea eso Pero bueno Ya lo tengo dominado Lamentablemente Esta señora no se pudo caer ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡No, señora! Chicos Hay algo que no me había percatado Y es que más adelante Tengo que saltar Pero un super ultra mega salto En 3 2 1 ¡Ahora Frankie! ¡Vámonos! Para dos Que he traído Una motocicleta Debido a que no pude pasarlo A la primera Pero ahora Va a ser el momento De pasarlo A la segunda Ay, por favor ¡Vamos! Espero que no sea ¡No, no, 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 no ¿Qué onda con eso? Ok, al parecer está muy pesada la moto Ok, al cabo ni quería pasar con la moto MX Tengo una bicicleta Voy a intentar cruzar Pero voy a hacer un pequeño salto A ver Ok, ok Voy a hacer otro pequeño salto ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, 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 ay Madre mía Me había asustado Dije Ya valió Pero lo hemos completado Con una bicicleta Si puedes Cruzar Pero con una moto Vean nada más Lo que traigo por aquí No sé si esto ¡No! Vamos por aquí ¡Vamos! ¡Lo estoy logrando! 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 ¡No! ¡Casi! ¿What? ¡Ey! Espera ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¡Wow! Sin palabras O sea Muchas gracias Y cuidado El helicóptero La pista Está Totalmente Destruida Esto es una locura Esto está muy loco Creo que para completar Este reto a la perfección También tenemos que utilizar Otros vehículos Que por ejemplo Podría ser Este pequeño Super ultra mega auto Hermoso Estoy bien Estoy bien Que la verdad me encanta Y ahora es el momento Lentamente Lentamente No sé si lo vaya a soportar Porque la motocicleta No le fue tan bien A la BMX Si le fue bien Pero este Ahora ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Se alcanzó! ¡No! ¡Soy el peor conductor del mundo! Ahora sí Están listos Porque acabo de tener otro Totalmente nuevo Este puente Se está volviendo muy imposible Y lo más peligroso Es la lava Así que vamos a ir lo más rápido ¡Wow! No me digas En serio En serio Si se puede con este Voy a pasar prácticamente Todo el mapa Creo yo ¡Sí! 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 ¡No manches! ¡No manches! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Lo he logrado! Cuando completas el mapa Llegas a este punto Y vean lo que me acaban de dar O sea Me acaban de dar Un mini carrito De control remoto Y el trabajo De este puente de cristal Que abajo está la lava De GTA V El tsunami Tenemos que llegar De punto a punto Y ver si eso es posible Así que Atentos Porque Lo voy a hacer En 3 2 1 Voy a ir a la máxima velocidad Que se pueda Ahora sí En 3 2 1 ¡Ahora! ¡Vamos! Ok, ok Ok, es súper rápido Es súper rápido Este carrito No puedo creerlo No puedo No puedo No puedo No puedo Si puedo Sí Ok, ok, ok Vean lo que acabo de pasar Vean eso O sea Ahí no existe nada Allá tampoco Y lo he logrado He logrado pasar con este carrito Al parecer Es el desafío final Y ya prácticamente Aquí está finalizado ¡Wow! Lo he logrado No puede ser Ok, es el momento De terminar el puente De dejar esto atrás Y esperar ¡Epa, epa, epa! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué onda con eso? ¡Es Hitman! ¡Es Hitman! ¡Ey, ey, ey! ¡Wow! Le acabo ¿Qué? ¿Le acabo de dar un tiro a Hitman? ¿En serio? He acabado con él ¡Wow! El puente está regenerado Entonces lo que voy a hacer Es pasar nuevamente Ahora sí Llegar hasta el final Y agarrar los carros Y los cubos misteriosos Que se acaban de abrir En este momento Cada cubo Contiene algo distinto Ya hay más seguridad Hay más gente Vean todo eso Y sería una lástima Que estas personas Las tirara a alguien Lo siento, baby También a los polis ¿Por qué no? De una vez Ya no quiero saber Ya no quiero saber Nada de este puente Así que lo voy a destruir Porque yo ya voy a llegar Al final Así que Vamos Perfecto Con cuidado Simplemente voy a abrir Este lucky block Ok, ok Al parecer sí quiere Que lo destruya Vamos en 3 2 1 Ahora Están listos Para este momento ¡Vamos! Ok, ok, ok El puente ha quedado inservible Ya no sirve Vean esto Ya Es su final No manches Ok Nadie más Podrá cruzar por aquí Fui el único Me siento afortunado No manches No, no Yo ahí ya no paso Hermano Yo ahí ya no paso Wow Vean esto Vean esto Ok Estas cajas son fake Vean esto Me han engañado No puedo creerlo Me engañaron Vean Estas cajas No tienen nada ¿Vieron? Estas cajas No tenían nada Por eso yo no confío en esto Y es el momento De agarrar este auto Si alguien sabe cuál es Coméntalo aquí abajo Es el momento de saltar Y decirle adiós A este mundo Adiós Y hasta aquí el video Si te gustó Dale like Suscríbete en este momento Compártelo con tus amigos Si no quieres acabar Como este auto Y yo En las profundidades De la lava Nos vemos el día Mañana Adiós ¡Suscríbete en este momento! ¡Suscríbete en este momento!